Hola gente, no, no os habéis equivocado de canal, ni me voy a dedicar ahora al tema del modelismo estático o sea, lo que viene a ser el tema de las miniaturas y las maquetas pero Marcos, un compañero del trabajo, me habló de este concurso y como ya sabéis que a mí me encantan los programas además de todo el tema de las figuritas y tal y además teniendo en cuenta que la entrada para los visitantes era gratis pues hombre, a mí ya sabéis que todo es gratis, me apunto pues me paso un ratito por este décimo concurso de modelismo estático Ciudad de Leganés y poder disfrutar del trabajo de los aficionados a este mundillo y como vais a poder ver en este pequeño vídeo pues la calidad de los trabajos que se sirvían pues dentro de mi ignorancia por supuesto sobre el tema pues me pareció excelente con un montón de categorías, he abierto para todas las edades y bueno, eso sí, había mogollón de gente era complicado sacar buenas imágenes de todo pero creo que al menos hay una selección curiosa de bastantes piezas que pude grabar un poco y hacer fotos no solo de las que estaban en el concurso sino también de las que estaban a la venta en los distintos puestos y bueno, ya me callo, os dejo con el vídeo y recordad que si no estáis suscritos al canal es un buen momento para hacerlo que es gratis y no olvidéis compartir, darle like, darle a la campanita y visitar mi Instagram si os apetece y nada más, dale, a disfrutar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!